Estamos muy contentos de dar inicio a estas estufas ecológicas, me da mucho gusto que varias mujeres de Xaltocan hoy sean beneficiadas. El programa de estufas ahorradoras de leña que hoy arrancamos está diseñado para apoyar a nuestras mujeres jefas de familia. Esa es una de nuestras prioridades y una de las prioridades del gobierno que encabeza la licenciada Lorena Cuellar. Muchas felicidades gobernadora por este gran trabajo que está usted haciendo. Los xaltoquenses la respetamos, la queremos y la apoyamos. Va a ser un cambio para el bien de mi familia, para mis niñas, para todos yo creo que en nuestra casa. Gracias gobernadora por darse el tiempo de venir a nuestra casa. Gracias a todas quienes hoy nos abrieron las puertas de su casa y que esto sea un verdadero ahorro para ustedes, una comodidad más. Porque sabemos que es parte también de su vida y que hoy se las vamos a hacer más fácil. Gracias, gracias por todo.